Es gente admirable que se reinventa Que sueña, imagina y lo puede lograr Poder ayudar es el objetivo Sí, huellas positivas podemos dejar Con OVNI Life tan solo tus sueños lograrás Materializar, deseo ardiente Límites no hay, adiós realidad Es gente admirable que quiere ayudar Porque los sueños no descansan Un camino hecho de grandeza y constancia Sí, solo siente, comparte y contagia Imagina lo puedes tú lograr Con OVNI Life tan solo tus sueños lograrás Materializar, deseo ardiente Límites no hay, adiós realidad Es gente admirable que quiere ayudar Con OVNI Life tan solo tus sueños lograrás Materializar, deseo ardiente Límites no hay, adiós realidad Es gente admirable que quiere ayudar Límites no hay, adiós realidad Gracias.